Ahora juguemos con posibilidades, ¿vale? Porque tienen que ser posibilidades ¿Qué posibilidades hay de que aparezca aquí? No lo sé No lo sé Realmente son las mismas ¿Pulsamos este? ¿Pulsamos este? O a ver, espera, es que si pulsamos este Voy a pulsar este, voy a pulsar este, ¿vale? Vamos a pulsar este El de arriba a la izquierda del todo Vamos a pulsar ese Estoy pensando Es que creo que eran las mismas posibilidades para todos, ¿eh? Estoy pensando, pero creo que eran las mismas posibilidades para todos Quiero creer que eran las mismas No sé si habría alguna forma de poder De poder eso Da igual, da igual, da igual, da igual Ganamos, ganamos De arriba a la izquierda del todo Vamos a pulsar ese